de su creador, el señor Felipe Gardiol. Marcelo Ruiz es el director escénico y arreglador coral y Majo Gardiol la coordinadora del conjunto. Señoras y señores, buscando un lugar en el Carnaval 2024, categoría Murgas, canta La Margarita. Con el mejor sonido por colados al camión en Esporto 890 y 102.9 FM, siempre es Carnaval. Dios de la farsa, tenga tu murga más incorrecta, ¡Bienvenido Carnaval! Un ritual que seduce y encadena, ansiado amarre de la que la religión que renace en un disfraz, rompe la calma los truenos de coros murgueros, rezos al cielo rogando febreros. Y cual milagro, hoy me rindo a la orilla del altar, una vez más a confesar. Lo eterno de este amor al Carnaval gira la rueda y otra vez a gozar. La murga ensaya un nuevo salto mortal. Ya se aprontadecir nuestro diario vivir entre certezas y las fantasías. Un nuevo canto reniega perder ese fregón del ayer para soltarlo por la ciudad. Cuenta la leyenda, perdido al pagarlo, que una vez al año un dios opresor concede festejar con versos de licor para mentirle al dolor. Es Carnaval el lugar ideal donde todo permite criticar, cuestionarle, batir escondidos en antifase. No puedo agarrar y cómo dar toda norma moral carcajada salvaje de jugar en la fiesta brutal que se ocultan en personajes. tras una máscara que igual a hacer si soy yo a querer esa es tu esencia carnaval. Regresa con un fiel amante por el fértil de tu corazón presume ganas elegantes en el pescante de un viejo camión y nada cruzan la avenida y en cada esquina escucharán que son canciones renace con cada febrero y jamás se termina la enamorada volvió con renovada ilusión regresa la margarita su eterna pasión el carnaval la margarita a la murga enamorada por colados al camión en 102.9 FM y esporto 890. Roca frente al espejo cuando el reflejo mira perplejo la máscara de mentira cuanta ironía la hipocresía va confundida se ríe la realidad el entorno determina lo que está bien y lo que está mal el momento las circunstancias son quienes dan el juicio final y también está el jurado con su libreta para anotar el te dice si estás adentro quedas afuera de carnaval porque en esta fiesta siempre se dice quién es el más mejor no es que eso esté maldecido el que escribido estaba peor incorrecto es lo que callamos bien muzarela sin quedar mal la hipocresía que manejamos por el famoso filtro social hay mil cosas incorrectas que pasan durante el año la morga lo usa y te la vas salpicando criticar sin piedad demostrar que todos tienen defectos ofrecer su verdad la margarita te canta su salpicón incorrecto a la esposa de manini el cuquile le dio el espiante pidiendo casi perdón a todos los cabildantes no le quedaba otra opción que echar a la funcionaria eso más que un ministerio parece una inmobiliaria en el fútbol boliviano juega un charrúa famoso acá también hizo historia por ágil y habilidoso los defensores persiguen y él siempre escapándose a ver bien ya despertate hay que si tan amanece hay mamá que rica está la receta criticar sin filtro ni camiseta sin dudar al grano vamos directo a gozar el salpicón incorrecto la cosa se puso espesa según algunos videos que vienen desde argentina con los temidos saqueos pero no son argentinos los que aparecen firmados son el malón de uruguayos comprando en supermercados el compatriota promedio se puso en modo turista viajando para argentina por cosa que necesita traer champús es importante algún alfajor habana es cierto Ricardo Ford durante un fin de semana sin dudar al grano vamos directo a gozar el salpicón incorrecto el hecho de ser tan pocos hace que todo nos cueste por eso es mayor la hazaña de la gloriosa celeste por su coraje y valor por su estirpe que alucina orgullo de nuestra patria si serás grande Romina pero algo huele a podrido y me parece muy raro justito hacer la denuncia después que la ningunearon usted no desconfiaría como viene la jugada si le ofrecían un cargo no hubiera pasado nada continúa la función para que siga la fiesta empuja pa' que entre esta cuarteta del salpicón cuando dice su verdad reparte leña parejo porque la purga reflejo de la cruda realidad en este cuento asqueroso del lobo y caperucita se prostituyen menores porque ambos lo necesitan los lobos ponen billetes en la vacía canata que haya caperucita tienen que haber federasta también hay lobos hambrientos en los entornos cercanos el más aberrante cuento de acontecer cotidiano que castigo hay que aplicar con estas lacras humanas lo mínimo que merecen es que se pudran en cara volvemos en el bosque mientras el lobo no está lobo está el lobo está escondido en la habitación y no se sabe qué me va a pasar en eso la regla del juego gira y empieza a cambiar giras en base del lobo en misterio y el miedo empieza a aflorar y aflora la duda de lo que es un juego o lo que es lo real el lobo se muestra tan bueno y dulce y todo va bien él juega con mi inocencia y le seduce mi niñez eso lo transforma al lobo sin una llena otra vez juega en silencio pa' que no lo vean y él siempre quiere otra vez si yo no quiero me obliga se enoja y las garras me muestra y empiezo a llorar si lloro no importa me pide no grites que alguien me puede escuchar el miedo me atrapa me rata me empuja y no puedo zapar es un juego macabro lo odio detesto me quiero escapar me sigue me sigue me sigue me sigue y ya no quiero jugar mi infancia destruye mi mente mi alma y todo va mal el lobo persigue mi vida mi cuerpo yo corro y me logra alcanzar me alcanza se queda por más que no exista el lobo siempre ganará juguemos en el bosque mientras el lobo no está hola ustedes pensarán que con esta peluca rubia soy el muñeco de Guido Zuller pero no mi nombre es Ken el muñeco más lindo y correcto que existe en este planeta y ella ella es Barbie la muñeca más correcta que existe en este mundo preséntate a tu público Barbie que hace gato que hace público acá pim pum pancoso yo estaba en una caja acá y acá no se todo repiola igual pero que dialecto tan raro que tienes Barbie eso eso es incorrecto Barbie llegan Barbie Ken y parece ser que lo del plastic no era fantastic entonces Mattel algo tuvo que hacer darse el rotation para el mercadation dale Barbie rescatate dale Barbie rescatate nos pintaste te derrosa el estereotipo y ahora andas armando lío se equivocan conmigo soy Barbie la trucha la del barrio de los judíos me trajeron les conviene soy la Barbie de la tele mozo sin tuquel solo un detello como esta murga sin Diego Bello si si lo dije lo dije córranse para allá aire que tengo arma que va a ser incorrecto es la verdad el tipo se tuvo que ir de esta burga para ganar algo en algún lado hacía lo mismo que hacia acá en otro lado ganaban todos lados esta es una burga mata cupletero es incorrecto Barbie lo que estás diciendo no te lo voy a permitir los que no hacemos eso una Barbie como yo que me miran diferente porque digo con humor que tu hermano está re fuerte una Barbie como yo que hago el chiste de Marcela ¿conoces a Marcela? Marcela, Marcela, Marcela agáchate y conocela una Barbie ideal para ir a los asados tirarme pedos y eructar servir asado con la mano una Barbie como yo le toca el culo a un amigo y le dice vas para allá llévate esta de camino abrazame conejo abrazame me estás llorando ella me trata mal me dice vas para allá y no hay nadie me dice conoces a Marcela agáchate y conocela y me agache y no está Marcela es incorrecta que literal que soquen además no soy Barbie soy majo que lo sepan todos si hacen los originales ay claro está de moda Barbie que hacen de Barbie ¿quién hace de Barbie? la única mina que tienen en la muro que originales dan asco de Barbie imaginate menos mal menos mal que no estaba de moda Alf imaginate la cola de nanos para el casting te ganaste tu lugar por tu rico desempeño qué hipócritas que son yo soy la hija del dueño privilegio es otra cosa hoy me animo y se lo grito hay muchos que están acá solo porque tienen pito no seas así vos tenés cupón canto para el costado y también escupón me hablan así porque soy mina les incomoda la presencia femenina se renueva carnaval y un detalle no se escapa justo antes de cantar nunca falta una grapa pero cuando yo llegué la cosa no fue sencilla me ofrecieron de tomar un daiquiri de frutilla la tradición que ya está en que trago diabética soy ahora dicen que hay trago de varón y de minita donde dice que hay trago de varón y de minita se necesita se necesita voz fuerte y la mujer tiene la voz es por la sonoridad pa' que el coro no esté flojo flojo el cumpletero de antes el que hizo claudio rojo eso fue un viaje al pasado con humor irreverente una máscara berreta los mismos chistes de siempre ya veo venir los comentarios está ya sola arriba del escenario y querido soy más que un cutis hermoso soy más que un pelo rubio natural tengo más cosas para hacer te puedo hacer un truco de magia me encantan los trucos bueno te voy a hacer un truco de magia dale no no elegí la carta parte 2 9 de oro ahí acá bueno ahora las voy a adivinar concéntrate están acá ¿es esta tu carta? no no es esa Barbie entonces es esta tu carta tampoco es esa Barbie entonces es esta tu carta no pero no tengo bolsillo ¿está acá la carta boludo acá? atentí que llegó la cumplecera oh fiesta de acá arriba oh no es para cualquiera se pica la cuarteta en el parpajo oh vale las orejas oh acá está la majo no hay filtro social que corresponda oh venta ponga y saca oh venta saca y ponga la tradición del carnaval se adueña oh capaz que te dicen mira si no premian majito ven y contanos como es ser cumpletera ahora viajas con 16 tipos en omnibus con olor a bola no puedo ni ser murguista para la cena ya es el pedido es que en casa no hay nadie el que dirige es mi marido esta cumpletera llega de chaval que por más que cante sigue maternando la casa a los hijos la vida que espera también pumo porro en la bañadera contanos como lo hacen como es que aún siguen resistiendo a este sistema machista que las continúa reprimiendo no hay nada para contarles esta cantada esa respuesta nos manifestamos en bola y ustedes ven un culo y dos tetas es tan poco incorrecta la cuarteta oh que ya no te gusta oh agárrate esta esta cumpletera se está picando acá donde dice que yo estoy menstruando si es la verdad es el comodín para todos los tipos estamos histéricas estamos menstruando tenemos hambre estamos menstruando estamos como locas estamos menstruando estamos tristes estamos menstruando ah se fueron quedó el escenario pa' mi sola era de esperarse que son de borrarse cuando la mujer planta su bandera todos se reprimen con la cumpletera y no está bueno sentirse sola arriba del escenario y a pesar de que hace años que nos subimos acá arriba todavía sigue costando y eso es lo incorrecto no entender que el arte es arte sin importar la voz que lo cante que se queda en la cuarteta las canciones se acumulan con mensajes que ya no nos representan el archivo no resisten no seamos tan otarios porque acá además de huevos hacen falta más o varios cual igualdad de que inclusión pan preto fácil que busca una aprobación no se equivoquen ustedes esto es arte es carnaval que yo me incluyo sola no saliendo o saliendo en carnaval majo guardiola la margarita y su prognición por colados al camión en 102.9 FM y es Puerto 890 el camión se va el camión se va los rosa al cielo entonando el vuelo su canción final tiempo de partir ese cruel destino que los peregrinos tienen que cumplir el camión se va otro barrio espera con luna soltera para enamorar ya no hay nada más solo deshojar venta a los que invitan a esta margarita a otro carnaval ofrenda su perro adiós adiós la margarita la burga enamorada la del Felipe Gardiol en el tegaste de Belén Ramón Collazo por colados al camión el camión se va el camión se va lo borrosa el cielo entonando el vuelo su canción final tiempo de partir es el cruel destino que los peregrinos tienen que cumplir se baja la margarita ya con los descuentos porque regalaron justamente su actuación a tiempo completo insisto el año pasado me había dejado el sabor que era una murga que merecía estar dentro del concurso oficial eligieron otras de repente algún compromiso hizo que quedara afuera pero este año nuevamente tiene un planteo a lo largo de esta prueba de admisión bien diferente un momento serio de reflexión tiene un salpicón y después el momento de la cupletera que creo o sea por lo menos a mí me dejó un sabor de humor que realmente me complajo mucho pero bueno nada una mura que está bien arreglada que tiene un coro bien definido que por momentos claro se oscuro con respecto a algún solista pero no mucho más que eso yo creo que es una buena actuación de la margarita para esta prueba de admisión de cara al carnaval 2024 rápidamente voy con ella con Ana Laura de Brito pasó la margana la murga enamorada la de Manuel Felipe Gardío señora y yo le voy a decir que para mí hizo todo bien la margarita y en realidad es la mejor margarita que veo en un tiempo largo le voy a decir porque transita por lugares distintos porque elige jugar de otra manera y la verdad que para mí le hizo muy bien te pone en otro lugar de la mirada a esta murga y bueno y el plato fuerte el cuple que hace majo que la verdad hay que aplaudirla totalmente porque logra ahí un protagonismo sumamente interesante plantea un montón de cuestiones que tienen que ver con una discusión que venimos trayendo desde hace tiempo mujeres carnaval mujeres sí mujeres no cupletera todavía cupletera pero además cupletera en el rol de la cupletera que se juega a los chistes subidos de tono a todos esos firuletes que por ahí se los permitimos a algunos y a otros no a eso quería llegar pero será el momento para acabar que ver en la mirada final todos festejaron el cumple que hacía referencia al negro claudio y el cumpletero de antes quiero ver ahora esas voces que festejen este cumple porque este cumple a mí me cae mucho mejor y me hace reír mucho más que el cumpletero de antes pero bueno nada son cuestiones que algunos defienden en títulos para mí a modo de redondeo es un sí es un sí está obviamente tiene para mí el nivel de de superar ese 60% y además tiene nivel de escalar para arriba en esto que es una primera noche pero que la verdad me dejó una sensación muy positiva la Margarita bien rápidamente me imagino que estará por ahí no llegó me lo atacaron me lo trancaron no apareció Jorge Roque bueno no importa voy con él con la pluma dorada con Rigocito la primera mirada de la Margarita de la Murga de la Nama Dorada en esta prueba de audición 2023 bueno como primera medida decir que es la Murga que cantó mejor de todas desde bueno empezamos hoy seguro bueno pero está bien en la noche de hoy fue la mejor tiene un coro potente cantaron muy bien los tríos los dúos los solistas la musicalidad es muy murguera tiene mucho de murga la presentación es muy bonita tiene muchísimas cosas de esta Margarita para poder hablar de que estamos ante una Margarita realmente interesante me gustó mucho el popurrí tiene un ritmo bárbaro buena la crítica bien montado ese juego de presentar y rematar una crítica bien lo de Majo me parece bárbaro no la teníamos este registrada como una como una cupletera indudablemente tiene mucha murga la gurisa encima alguna de las cosas que desde su posición desde la posición femenina me parece perfecto algunas cosas que dice con respecto a otras cosas podemos de repente discutir la bajada está bien me parece que en esta noche para adelantar un poco es el único título que me atrevo a decir que como voy a jugar dentro de un rato próximamente en esta sala me parece que es la de las que pasaron previendo de que tenemos que ver muchas esa es la única que me atrevería a decir que la vamos a ver en carnaval cuatro murgas vimos hoy ahora después estaremos en el cierre comentando todos los conjuntos de la etapa de hoy que es la tercera etapa pero es el primer día de la promisión debido a las subvenciones voy con él con Jorge Roque Daniel Ismael si lo siguen convenciendo Natalia Gadea bueno creo que la margarita vino a pisar fuerte en el teatro verano con respecto a su intención en participar en el carnaval mayor sin duda es la que puso la vara más alta fue la más munguera la que mejor cantó la que textualmente tuvo más ida y vuelta con el público podemos tener discrepancias en algunas posiciones sobre todo sobre la femineidad que plantean arriba del escenario pero después femenina Majo no sé que lo charlamos ahora después del cierre pero no sé qué duda te deja no sé qué duda te deja Marcela por ejemplo no 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 es Marcela sino la posición que toma ¿sabes quién es Marcela? agachate y conocen ya estamos después atrevido son dos atrevido dije Juanito cuando eres chico dale bueno no me contestaste pero no importa después me vas a contestar de todas maneras vuelvo a repetir para mí estoy de acuerdo una vez en la noche con Rigo es el único título que me atrevería a decir yo también que ha pasado al carnaval mayor bien bien bueno esto es conceptualmente para la primera vuelta de lo que es Murgas 4 pasaron 9 ahora después estaremos charlando en el cierre de lo que será esta tercera etapa la primera de la prueba de admisión donde todavía queda mucha gente aquí en el Pedregullo esto es la avidez cabeza de la gente que quería ver tranca fuerte y quita la prueba de admisión o volver a estar en carnaval última de la primera noche de Facundo Banchero en el Teatro de Verano con la Margarita estamos acá con Majo Gardiol ¿cómo estás Majo? ¿cómo pasaste ahí arriba? ay bien en realidad estuve más nervio en toda la previa larguísima eterna que está que la subida ya cuando subí ya está sí bueno acá arrancando carnaval que parecía que no arrancaba más el agua los cables todo bueno arrancó sí eso es lo importante ¿cómo te sentiste en este rol de cupletera? bien mis compañeros son muy piola muy piola también es porque soy la hija del dueño yo creo que también tiene un que ver pero nada un poco la verdad medio confuso el tema del sonido no se escuchaba para adentro la vincha pero bueno intenté hacer lo mejor posible la gracia es que pasáramos un rato lindo que la mura cantara bien y bueno creo que disfrutamos todo y eso es lo importante bueno ¿y ahora asado o esperamos a los fallos? no ahora es una cosa horrible esto es mal mal para el carnaval así que vamos a hacer unas pizzas a la parrilla es una cosa horrible porque la gente necesita la carne pero un miércoles a las 12 y media de la noche es bravísimo y que se quedaba en el club a clavarlo dijimos bueno nos clavamos todo a venir vamos todos y hacemos pizzas hasta ahora bueno que estén vica las pizzas lo mejor para ustedes en este carnaval y si Dios quiere nos vemos en febrero bueno y gracias a ustedes porque esto me hace sentir como cuando era chica y escuchaba todo esto por la radio y la verdad si no fuera por todos ustedes que son los que nos llevan a todas las casas el poder vivir esta fiesta es difícil porque no puede venir o que está en el interior así que bueno agradecerles también a ustedes por el laburo que sé que también es complicado estar todo el día acá arriba Majo feliz carnaval feliz carnaval bueno ahí tuvimos la palabra de Majo Gardiol que la verdad la rompió en la noche de hoy impecable